... Holguín es una de las 14 provincias de Cuba. Está ubicada al oriente de la isla y tiene una población de más de un millón de habitantes. Aunque fue tradicionalmente una región agropecuaria, actualmente es una de las principales zonas industriales de Cuba y un importante destino turístico. La capital de la provincia es San Isidro de Holguín. Fundada en 1545 por el español Francisco García Holguín, hoy es la cuarta ciudad en importancia de Cuba. Llamada también la ciudad de los parques, es un lugar pletórico del cristianismo católico por las tradiciones que guarda. Un lugar de veneración para los católicos es el Cerro de la Cruz. Esta es la cruz que le da origen al Cerro de la Cruz, la Loma de la Cruz, un lugar que ha identificado desde el siglo XVII a la ciudad de Holguín. Su origen fue de orden religioso. Un franciscano comenzó a proponer una peregrinación a este cerro. Instalaron la cruz. Después con el tiempo se fue convirtiendo en un motivo de festividades para la población. En este momento, desde un principio se llamaban las romerías de la cruz, las romerías de mayo. Pero en este momento ya se convirtió en una fiesta popular, una especie de carnaval. Hay muchas actividades artísticas, vienen grupos de muchos países. Este año vinieron como de 18 países. La cruz es para muchos peregrinos un símbolo protector y un depósito de promesas para otros. No deja de ser un centro de peregrinación para muchos, sobre todo gente sencilla de los barrios o de los campos que vienen acá, por ejemplo, a hacer peregrinaciones, a cumplir promesas. La religiosidad del pueblo holguinero se refleja en uno de sus más queridos sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias. Él es el Padre Reinaldo Peña Gómez. Tiene 90 años y su historia al servicio de la comunidad es muy particular. Sigamos la oración que Jesús nos enseñó. El Padre Reinaldo nos cuenta cómo era el holguin de su niñez. Pues que este era un holguin enteramente diferente al holguin actual. Un holguin de piso de tierra, 1920. Un holguin con bombillos incandescentes. Un holguin que circulaban como ahora carros arrastrados por caballos. Mi madre de ascendencia castellana, de Burgos. Pues lógicamente muy religiosa y como vivíamos a media cuadra de lo que era parroquia de San Isidoro, hoy catedral, pues lógicamente formábamos parte. Ella pertenecía, junto con una hermana de ella, nuestra tía, que también vivía con nosotros, de las asociaciones religiosas, para nosotros la iglesia, era una extensión de la vida familiar. Mi padre de Cantabria, monaguillo allá, y acá cristiano, no practicante. Aunque sin embargo al final de su vida volvió nuevamente a integrarse a una vida plena de práctica. Un holguin no cambiaba. En la adolescencia, ya de la infancia y adolescencia, lo escudo nada más que recuerda es la escuela. La escuela, mañana y tarde, la casa por la noche, jugara hasta las nueve de la noche. Entonces jugábamos en la calle de Holguin. Me acuerdo de mi infancia, de los centros donde estudié. Yo recuerdo siempre con mucho cariño a una profesora puertorriqueña que tuvo, Ofelia Alier, la he mencionado muchas veces porque me marcó. De ahí, ya estoy hablando, hubo el cambio social que significó la caída del gobernante de aquella época que era Machado. Cuando empezó un periodo nuevo, ya tuvimos un centro preuniversitario, Instituto de Segunda Enseñanza en Holguin, entré en él y en el año 39, pues, terminé mi bachillerato. Por la falta de dinero en su hogar, el joven Reinaldo tuvo que dejar sus estudios y empezar a trabajar. Los avatares de todos los comerciantes, mi padre, pues, económicamente no pudo seguirnos donde estudio y me fui a trabajar. Estuve trabajando unos años fuera de la ciudad de Holguin, en San Germán, con unos familiares. Las ganas de seguir estudiando lo llevaron a ser un profesional en contabilidad. Estudié en él, lo llamaba Escuela de Comercio, que nos preparaba como técnico medio en contabilidad. Sin dejar de lado la participación activa en la iglesia, Reinaldo sintió el llamado de Dios para seguirlo desde el matrimonio. 18, 19 años, conocí a la que después sería mi esposa. Ella tenía, yo le llevaba cuatro años, yo la conocí yo de 18 y ella de 15 años, 14, 15 años. Ahí nos fuimos conociendo, ahí nos hicimos novios. Al terminar mis estudios, en el mismo mes en que terminé, me casé unos días antes con la que era mi esposa. ¿A qué edad será suyo? Pues diga usted, en el año 31, 29 años. De 29 años. O sea, que pasaron 10 años de novio. Casi 10 años de novio. Bueno, acuérdense que las cosas no son tan apuradas como hoy en día. Aproximarme a ella para llegar a que ella me dijera que sí, me llevo casi cuatro años. Pero bueno, es que eso es así. Súme seis más y le van a dar diez. Así que eso era, en aquella época era así. No había apuro. Pero las cosas se hacían para siempre. Fueron 50 años de matrimonio. Esta cruz se la regalé a mi novia cuando nos hicimos en el año 1944, novia. Por un particular hecha. Y como yo sabía que la tenía, la adquirí para regalársela a ella. Y después a ella y a mí, nuestro cuarto de boda, nos ha acompañado toda la vida. Y hoy la mantengo yo con los míos. Ya un día pasará alguno de mis hijos para que la mantenga. Mi viaje de boda, que lo hice al cobre para ponernos a las pies de la Virgen. Y ahí ofrecer el matrimonio nuestro a nuestra madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. A la Virgen, a ella. ¿A quién mejor que a ella? Madre que sabe el nuevo camino que los dos íbamos a emprender. Yo siempre he dicho que mi esposa era más cristiana que yo. Sus sentimientos religiosos los tenía marcado de una forma mucho más... Yo notaba que era más fuerte que lo que yo tenía. Los hombres, somos los hombres. Esa vocación del matrimonio la siguió creciendo como cabeza de una numerosa familia. Pero sin descuidar el servicio a los demás desde la Iglesia Católica. Y fueron llegando los hijos. Al primer año uno, dos años después otro, dos años después otro. Y así, fueron llegando. Algunos el Señor los llamó. La medicina en aquel momento no tenía el avance que tenía hoy en día. Eso es innegable. Y lógicamente perdimos tres hijos. Pero bueno, tengo cuatro de los siete que tuvimos. Todos los que el Señor nos dio, aquí están. Los que él llamó, sabemos que están en la gracia del Señor. Primero en San Germán, fui siempre un miembro activo de la Iglesia. Ya sacerdote, varias veces que he ido a celebrar allá de Eucaristía. Y me he encontrado con antiguas personas que me conocían de aquella época. Y con cuánto cariño nos abrazamos y recordamos cuando era joven. Pero al venir a Olguín y casarme en el 51, sigo incorporado plenamente a la vida parroquial en la comunidad de San Isidoro. Yo me sentía llamado a orar frente al Santísimo Sacramento. Yo a veces me cuestionaba, por primera vez voy a expresarlo ahora, de que por qué era que yo en vez de ir para llamar al Señor a hablar con el santo tal, si yo podía directamente hablar con Jesús. Hostia, con Jesús sacramentado directamente en el altar. Cuando tenía algún problema, me iba y me sentaba allí a conversar con él. O sea, me abría a que él conversara conmigo. Más que a uno hablar mucho, que él lo escuche a uno. Que él venga y hable con uno. Es lo que siempre me ha parecido y es lo que no me canso de aconsejar. No hable mucho, deje que él ya lute. El cambio político y social que originó la revolución no varió el espíritu cristiano de Reinaldo. De que el cambio social se va produciendo, aquel mercado laboral que había, que era particular, de propietario, hay una palabra que lo expresa, capitalista, los dueños de todas las personas, va a empezar a irse alternando con las medidas que se van tomando y entonces los profesionales pasamos a trabajar en empresas del Estado. Pero seguimos trabajando exactamente igual. El trabajo nunca faltó y para el contador siempre hay oportunidad para trabajar donde quiera. La difícil relación del gobierno y la Iglesia Católica cambió la vida de todos los cubanos. Hubo varios años en los cuales, lógicamente, los católicos, igual que otros cristianos, fuimos cuestionados, pero siempre fuimos respetados. Se mantenía dentro de la órbita religiosa y yo me acuerdo bien, porque siempre estuve yendo a misa a San Isidoro y nunca nadie me paró en la puerta para preguntarme por qué iba a misa. Yo iba a misa porque yo quería. La complejidad de la situación, de las relaciones de la Iglesia con el Estado, quien mejor lo reflejan son las cartas pastorales que nuestros obispos han presentado y han elaborado. Cuando ellos estimaron que debían callar, nosotros los cristianos dijimos, callamos. Cuando ellos estimaron que se debía de hablar, nosotros hablamos. Como la Iglesia en todo momento estuvo abierta a un diálogo para poder llegar a una comprensión y a una solución de los lógicos desacuerdos que debe de haber entre dos posturas diferentes. Por sus estudios y su labor profesional, el gobierno lo llevó a trabajar en el área de la educación. Porque trabajaba en empresas, me llevaron a trabajar a educación porque los conocimientos que yo había adquirido por mis estudios, siempre me ha gustado mucho, no estudiar, leer, pero leer de mi especialidad, formarme en lo mío, la contabilidad, la contabilidad de costos, la auditoría, que fue algo que ejercí cuando trabajaba particularmente para mí y demás, pues me llevaron a que se me solicitara mi servicio para trabajar en educación y allá fui. Y allí fui profesor, 27 años estuve de profesor, primero a nivel medio y luego me llevaron al nivel superior, al universitario, que fue donde ya trabajé hasta que tuve 71 años ya estuve, hasta ahí trabajé. En la iglesia católica, previo al sacerdocio, está el diaconado. Mi obispo siempre me había dicho, sabiendo que yo era contador, que cuando tú te jubiles, cuando ya termines de trabajar, te necesito para que vengas a trabajar en la cancillería, ayudar en la cancillería del obispado. Estoy hablando del año 92, en ese año ya terminé, estimé que ya con 71 años de trabajo, ya tenía bastante, y entonces él y yo conversamos y quedamos en que en su momento él me llamaría para que yo fuera a trabajar a la cancillería del obispado. Como un oficial de cancillería, tramitaciones y demás, siendo el canciller, un sacerdote. Y ahí entré, primero de febrero del 93. Dos años después se me solicita que si no desearía hacer mediácono permanente, consulté con mi esposa, porque siempre yo hablaba en la mesa, donde se abran las cosas en espada. En la mesa, todo el mundo comiendo, me han dicho esto, que ustedes opinan, mis hijos estimaron que era correcto, mi esposa también, en ese momento todavía viva, y me formé y me hicieron diácono permanente. Los fieles aceptaron enseguida al nuevo diácono. Admirable tener un padre con un ejemplo como el de nuestro padre. Que realmente nos teníamos que sentir orgullosos del padre que tendríamos, aunque no fuera lo que socialmente la gente quisiera y lo que más se aceptara, porque realmente hay que vivir una realidad. No era el estar en la iglesia, no era una cosa tan bien mirada en algunos momentos, como es la generación de nosotros cuando fue creciendo, somos una generación de 50 años. Eso ha sido una gran felicidad porque ha sido el reconocimiento de la actividad de él dentro de la iglesia, los años que se ha dedicado ahí enteramente y con toda su devoción y amor y espíritu a los trabajos de la religión cristiana dentro de la iglesia de San Isidoro de Holguín y donde lo han mandado. El diaconado ofrece a la iglesia la posibilidad de contar con una persona de gran ayuda para las labores pastorales y ministeriales. La eucaristía, junto con el sacerdote, la predicación, atendía a los enfermos, visitar a los enfermos, atender las necesidades económicas de ellos, o sea, las tres vertientes que están asignadas para el diácono y la predicación. Hay muchos ejemplos de personas que una vez que han quedado viudos, eligen el camino de santificación. Mi esposa, de forma, pensamos que la operación que se le había hecho había controlado su estado de salud, no respondió, al contrario, se agravó y muere en el 2001. Ya cuando muere en el 2001, pues por el señor obispo Peña se me solicita, si yo tengo la disposición de hacerme presbítero, o sea, cura, sacerdote. Y yo le digo, recuerdo la frase textual, si es para servir mejor a la iglesia, sí, porque como estoy, ya le estoy sirviendo. Esto para nuestra vida de familia cristiana, como hemos sido toda la vida, pues fue de una gran riqueza espiritual y una gran alegría, como católicos que somos, algo inusual, porque no es corriente tener un padre sacerdote. Yo tendría 16 años y para mí realmente fue algo, por lo menos a mí me impactó un poco más, porque yo dije, bueno, yo soy una persona joven, he vivido toda mi vida en la iglesia desde que era una niña pequeña y mis amigos del grupo de jóvenes de la iglesia me decían, bueno, ya vas a tener un abuelo sacerdote, es algo distinto. Y realmente te miran de cierta manera que como que te pueden señalar un poco más tu comportamiento, tu forma de actuar, sí, te exige un poco más como joven. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, yo digo, Señor, si tú me has mantenido la vida hasta ahora, algún plan tú tienes conmigo, házmelo comprender, porque la verdad es que me han hecho tantas operaciones. Este organismo ha tenido varias operaciones y algunas de trascendencia y sin embargo el Señor siempre me ha recuperado, usted comprende. Y entonces algo el Señor desea conmigo por el cual me mantiene y me mantiene donde estoy. Todos los hombres para el perdón de los pecados hacen esto en continuación. El Padre Reinaldo sigue acercando a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!